La suscripción se va a desarrollar por parte de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Sánchez, el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Albert Kuhnberg, y el comisario europeo para migraciones, asuntos internos y ciudadanía, el ministro Abraham Oporos. Gracias. 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 Hemos escuchado en primera instancia, amigos, a la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Federica Mogherini, luego el presidente de la República del Perú, Ollanta, Omar Atasso, y luego podemos apreciar la firma del acuerdo, de este acuerdo de exención que exonera a los peruanos de la visa Schengen para el ingreso a los países que conforman precisamente el espacio Schengen. Por supuesto que el documento, y es parte de la fotografía oficial, se encuentra el representante de los Países Bajos, también se encuentra Federica Mogherini, que es representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, en el marco de la suscripción del acuerdo de exención de visado Schengen de corta duración.